Este sábado 29 de mayo se llevará a cabo el Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos y el fin de la pandemia. Comenzará a las 11 y media de la mañana en Casa Sinaí en San Isidro del General. El Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, que es una institución del Vaticano, del Papa, que va adelante en el diálogo interreligioso y con todas las otras denominaciones religiosas, y el Consejo Mundial de Iglesias, que es una organización que reúne a todas las iglesias cristianas del mundo, ya tiene años de estar haciendo lo que se llama el Octavario de Unidad por los Cristianos, que son ocho días en que nos reunimos cristianos de distintas denominaciones, católicos y de otras denominaciones, a rezar por la unidad de los cristianos. Porque el Señor Jesús, en el Evangelio de San Juan, al capítulo 17, dice que todos sean uno, porque el escándalo de la división es un elemento que queremos ir superando, por lo menos uniéndonos en la oración. Entonces, es una iniciativa muy bella en Costa Rica, en nuestro país, que anima a los obispos, de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, junto a otros líderes y pastores de otras iglesias y otras denominaciones cristianas. Entonces, aquí en San Isidro, el próximo sábado 29 de mayo, a las once y media de la mañana, nos vamos a reunir un grupo de personas que son líderes de distintas comunidades religiosas cristianas de nuestra zona. La intención es unirse en oración para pedir que se termine esta pandemia. Vamos a reunirnos con dos objetivos. Primero, orar intensamente al Señor para que seamos uno, para que nos sintamos hermanos, para que superemos aquellas diferencias y dificultades históricas que han habido entre nosotros, porque nosotros estamos llamados a dar testimonio de la unidad y del amor de Dios a todos. Y lo segundo, ciertamente nos vamos a reunir juntos en una sola oración, en una sola fe, pidiendo al Señor que termine esta pandemia. Si alguna persona desea asistir, tiene que comunicarse con el sacerdote y confirmar sus datos.